A ti te gusta eso como de los villanos, porque en la piloto, usted sabe que él hace a Oscar Lucio, que es bien malo, no malo, no malísimo, y esto, o sea, que es papel, te está robando el odio de la gente. Bueno, y lo que falta, ¿eh? Cuéntanos, cuéntanos. Este tipo sí se pone malo, malo, malo de verdad. Realmente yo estoy muy contento con el proyecto. Creo que es la primera vez que logramos hacer un proyecto donde el lenguaje es diferente, el lenguaje de la cámara es diferente, la textura, el color, no es todo iluminado, no hay foros. Tú no necesitas eso, amigo, es un cacho joven, 34 años, nada más. Es todo en ocasiones, hay una dirección y un tono actual totalmente diferente, yo me atrevo a decir que es la primera vez en la historia de la televisión hispana abierta que se hace un producto con esta calidad. Lo increíble, y anoche fue uno de los capítulos que hasta ahora más me ha encantado. Y se pone mejor y mejor. A mí el que más me ha gustado hasta ahora de los tres es el tercero, el de ayer, y cada vez viene mejor y mejor, porque en principio es como todo lo que sucede para llegar al punto donde se desarrolla la historia. Ahora, tú haces obviamente el papel de un narcotraficante, de uno de los grandes narcotraficantes de esta serie y de la historia, y yo me pregunto, ¿te inspiraste, te enfocaste, investigaste alguno en específico para tú poder darle vida a este personaje? Fíjate que no, yo investigué mucho, pero Árabe y yo somos muy amigos y trabajamos muy de la mano creando estos personajes, y decidimos hacer unos personajes que no estuvieran dentro del estereotipo del típico narco. O sea, aquí no hay sombrero, ni morra, ni mija, ni venga para acá. Aquí ellos han estado viviendo y yendo a Estados Unidos desde que son chicos, hablan en inglés y en español entre ellos, estudiaron, tienen cultura, tienen mundo, y pues nada, decidieron dejarse seducir por ganar el dinero y por la emoción del rush de la maldad. Tú sabes que tuvieron una infancia muy difícil y se apoyaron unos con otros, ¿no? Como hermanos. Ahora, háblame de tus compañeros, dime de cómo es trabajar con Lidia, cómo se siente eso ahí. Mira, Lidia es una divina, yo estoy, me estoy llevando una sorpresota con ella, es una profesional entregada, me encanta la humildad, yo estoy seguro que es un personaje que le va a cambiar la carrera. Y ella lo enfrentó de una manera totalmente diferente, su disposición, sus ganas, su lucha, o sea, ella hizo muchas de las escenas de acción, este, realmente creo que se logra un tono actoral diferente. Yo estoy acostumbrado, por ejemplo, a las telenovelas, siempre me ponían los directores a gritar, y todo es arriba, y todo es tensión, y todo es tensión, y aquí, en esta serie, si yo grité más de tres, cuatro veces, creo que fue mucho. ¡Guau! Entonces, como ustedes saben, no sé si se acuerdan en casa, pero Alejandro nació en Venezuela. Soy venezolano. Y te fuiste a Cuba, bien jovencito, a estudiar. Me fui a Cuba a los 17 años, a estudiar música, percusión. Y a modelar también, ¿no? Bueno, ya estando en Cuba, se dio, se dio lo de empezar a modelar.